Me llamo Doris Turcios, tengo el salón Saba de Esa Sesquia en San Pedro Sula, en la residencial Santa Mónica. Les vengo a presentar este producto del condensado, es para los tintes, para el tratamiento, esto es para las personas que utilizan químicos en los salones de belleza. Tengo 7 años de experiencia de usar el producto ChicSide, es muy bueno, es una empresa bien sólida, y también lo distribuye a belleza total. Tiene varios productos de champú para cabello seco, maltratado, grasoso y mixto. Así que se los recomiendo a todos los salones de belleza de Honduras, para que usen este producto de ChicSide, que es la mejor marca y el mejor producto. Gracias.